Quiero darles un saludo muy especial en este momento también muy especial que cada uno de ustedes viven. Un saludo para ustedes y para sus papás, para sus seres queridos, para sus familias. Quiero en este momento aprovechar este encuentro virtual para abrirles la puerta, las puertas del Anagua Cancún con muchísimo afecto. Verdaderamente hoy es un día histórico y seguramente lo van a recordar para el resto de su vida. El día 10 de agosto del año 2020 en el que inician una de las grandes aventuras de la vida, que es la aventura universitaria. El primer momento donde ustedes deciden realmente estudiar lo que les gusta. Alumnas y alumnos de la Universidad Internacional de Cancún, es un enorme privilegio darles la bienvenida integral universitaria. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su participación. Somos muy afortunados de que, a pesar de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, podamos comenzar nuestra vida universitaria de una manera tan acogedora. Me entusiasma hacerlo junto a una nueva familia de docentes y compañeros con los que estoy segura. Formaré vínculos muy estrechos y que durarán por el resto de mi vida. Para mí es un orgullo y un honor formar parte de esta institución de gran prestigio que hará de mí un gran profesional y una gran persona. Les deseo lo mejor a todos. Juntos y con la guía de Dios llegaremos a ser grandes compañeros, profesionales y sobre todo amigos. En esta etapa espero muchas cosas. Conocer amigos que tenga para toda la vida. Maestros de los que pueda aprender lecciones de vida. Espero poder conocerlos a ustedes. Que sepan que si algún momento necesitan mi ayuda, pueden contar con ella. Porque para eso somos una universidad. Para darnos una mano cuando lo necesitamos. Para levantarnos cuando nos equivocamos. Y para celebrar cuando lo logramos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. A todos los que me ayudaron a hacer lo posible. Estoy orgullosa de estudiar en la Universidad de Nahuatlán y espero que juntos logremos grandes cosas.